Radio Federal punto com punto ar ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este reporte federal del día 15 de septiembre Hoy día mundial de la democracia y día mundial también de la lucha contra el linfoma Muy buenos días Juan Manuel Robledo, ¿cómo le va? Muy buenos días Marcelo Herrera, el gusto de saludarte como siempre A las 10 y 2 minutos la temperatura en este momento es de 12 grados Máxima para hoy, 19 con el cielo algo nublado Y comenzamos con la lectura de las principales portadas Tenemos que ir directamente al diario regional de aquí de la ciudad de Pilar Que en su edición impresa tiene en la parte superior En noviembre Elías Aedo formará parte del regreso del China Maidana Otra noticia, violencia y enojo a la orden del día La atención al público en tiempos de pandemia El cliente de un supermercado insultó Salivó e invitó a pelear a un empleado que le pidió que se colocara el tapabocas Los trabajadores dicen que es cosa de todos los días Y que están desprotegidos Fondo negro, letras blancas y la foto de Diego Ranieri Ranieri pidió una gran autocrítica y cambio de dirigentes Para construir el espacio de la oposición Debajo, otra noticia más Donde se lo ve un arquero estirándose para atajar una pelota Levanta a vuelo el pilarense Federico Lozas Volvió a los entrenamientos presenciales con Chacarita Es un plantel que apuesta a las inferiores Aspira a lograr protagonismo Y otra noticia que se habló durante toda la jornada de ayer Y hoy Falabella en crisis por la pandemia Cierra su local en el TOM Ofrece retiros voluntarios y reubicaciones Así titula el Diario Regional de Pilar Muy bien, pasamos a Diario Crónica En la parte superior dice ¿Creen que la Argentina es un país para pocos? Retruque a Macri y ayuda a la construcción Bueno, al lanzar una ampliación del programa de Precios Cuidados Alberto Fernández se diferenció de su antecesor No queremos multiplicar la estafa que vivimos los últimos cuatro años Dijo fuerte apoyo a la industria nacional Por parte del gobierno nacional Como nota central de Crónica Lamentablemente, ¿no? El virus del femicidio Matan a golpe a esa mujer embarazada Micaela Salazar, de 27 años, fue brutalmente asesinada En la ciudad bonaerense de 9 de julio Detuvieron a su pareja, un boxeador amateur Que tendría dos denuncias por violencia de género El número del terror Una víctima cada 29 horas en lo que va del año En la parte inferior Buenas noticias para River y Boca Viajan todos El plantel millonario no registró nuevos contagios Por lo que Gallardo ya tiene el equipo Para libertadores ruso Pese a que varios jugadores siguen dando positivo Recibió el visto bueno de la Conmebol Para que igual ingresen a Paraguay En el margen derecho Crónica nos dice Picada mortal Es que paguen y se haga justicia Esto es por una marcha y reclamo Por Tayel El pequeño de 6 años que perdió la vida Tras ser atropellado en la vereda Ya hay dos detenidos En este caso Bueno, incidentes en el zoológico de Luján Clausurado El gobierno provincial cerró el lugar Por maltrato de animales Hubo choques entre los empleados Y ambientalistas Bueno, más abajo Descubren un gas presente En la tierra En Venus Posible indicio de vida en Venus Uno de los temas también En estas horas Está en muchos de los titulares De los diarios Pasamos a Clarín Que tiene a Aráis Yushain En medio siglo juntos El coreógrafo y la artista plástica Y vestuarista Celebran 50 años de amistad Y trabajo en común Al lado de la noticia Vuelven a Libertadores Y el jueves los argentinos Después de 6 meses Con protocolos muy estrictos Debajo Palabella No ve salida la crisis económica Y se va de la Argentina Incluye a Sodimac Y tiene 4.500 empleados Al lado de Noticias al Margen Tensión en aumento Fernández cruzó a Macri Por la carta Y la reta fue respaldado Por Cambiemos Protesta por una muerte que indigna Sin consuelo En medio del dolor Y la conmoción Hubo incidentes Con la policía Los vecinos de la Ferrere Invitaron a cortar la ruta 21 Por varias horas Para pedir justicia Por Tayel Contreras Enene de 6 años Domingo Atropellado En medio de una picada Otra noticia Ciudad Y conurbano Cada vez más quejas Por el mal olor Y sabor Del agua Otra noticia Al margen Déficit multimillonario La CGT Pide una ayuda Excepcional Por el rojo De las obras sociales Otra noticia La NASA Destacó el hallazgo Detectan posibles Rastros de vida En Venus La ilustración Así se verán Las moléculas Y la nota Del editor Gonzalo Bascal Alberto Tinel Y el fascismo Disparar la pelota Los títulos A las 17 Del diario Clarín Muy bien Rápidamente Pasamos por El titular Del cronista comercial Que dice Expectativa Por las definiciones Fiscales El presupuesto 2021 Llega hoy Al Congreso Con metas Optimistas Sobre inflación Y suba De dólar Para La Nación Los títulos Más importantes Son El gobierno Intenta blindar Por ley El recorte A la ciudad Enviarán Un proyecto Al Congreso En busca Del apoyo Político Y de Restarle fuerzas Al reclamo Judicial De la Reta Falabella Se suma A la lista De empresas Que se van Del país Y como les decía Una foto Del planeta Venus Hay vida En Venus Dice La Nación Descubren En las nubes Posibles Indicios De vida Por último El periódico Deportivo Olé La parte Superior Bueno En la Vida De Racing Club Dice Rojas Es una duda En Racing Versus Nacional Este jueves A las 17 horas Es el partido En Paraguay No O con Nacional De Uruguay Nacional De Uruguay Me parece De Uruguay Bueno Y Al lado Otro titular Elía Gallardo Sin más casos De COVID Hoy habla El DT Testeos 100% Negativos Informe especial De Olé Su lugar En los clubes El avance De género En las instituciones Según Mujeres Que son referentes Por último Habilitados Onda positiva Por el lado De Boca Junior La solicita De Tevez Permiso Para Para los Curados Paraguay Deja A los que son Aún positivos Pero ya no contagian Entrar al país Y jugar En el partido Boca Libertad Este jueves También 17 Este jueves A las 22 Si no me equivoco Juega Boca Y Rivera Antes Seguramente A las 19 Bueno Estos fueron Los titulares De las principales Portadas En los diarios Del país A las 19 Esta es la imagen Que le he traído En el día En un día Soleado Fíjense como se disputan Por un almohadón Este niño Y este perro Termina ganando el perro Con su fuerza Pero despierta La carcajada Y la risa De su madre Seguramente Tenían mucho sueño Les contamos Que la temperatura En este momento Es de 12 grados Máxima para hoy 19 Cielo Algo nublado Para mañana Atención La mínima 6 Máxima 22 Y para el jueves Tenemos 28 grados Es lo que yo venía adelantando La semana pasada Temperatura cercana A los 30 Bueno Vayan sacando la malla Este Desempolvando Las musculosas Y las ojotas Porque Se viene un jueves Muy caluroso Bueno Muy bien Hoy es el Día Internacional De la Democracia Desde el año 2007 Se celebra La Asamblea General De las Naciones Unidas Proclamó la fecha Como jornada Conmemorativa De los Derechos Humanos Y las Libertades Fundamentales Del Ciudadano También es el Día Mundial De la Lucha Contra el Linfoma Y tenemos algunos Efemérides Este Sabrosos Digamos En 1869 1869 Se llevó a cabo El primer censo nacional Que duró 3 días Hasta el día 17 Bajo la presidencia De Domingo Fautilio Sarmiento En ese entonces Buenos Aires Tenía una población De casi medio millón De habitantes Córdoba 210.000 Por ejemplo Santiago del Estero 132.000 Corrientes 129.000 Habitantes Un día como hoy De 1914 Nacía Adolfo Bío y Casares Escritor argentino Uno de los más grandes Referentes De la literatura Del siglo XX Nace también En 1923 En Morón Hamlet Lima Quintana Poeta Escritor Autor de Zamba Para no morir Por ejemplo También En 1926 Este le va a interesar A ustedes En 1926 Nacía En General Villegas Antonio Carrossi Abascal ¿Sabe quién era? No tengo ni idea Pero Tony Carrizo ¿Usted me dijo Que me interesa? Tony Carrizo Ah mirá vos Nacía Tony Carrizo Creador de La vida Y el canto Qué grande Qué grande Bueno Estos son algunos De los efemérides Que pueden encontrar En la página De Facebook De Radio Federal Sí señor Vamos a rectificar La información Que usted me preguntaba De la Copa Libertadores El jueves Tenemos los partidos De los equipos argentinos Racing juega Con Nacional Pero juegan En el estadio En el cilindro De Avellaneda Poeta juega En Paraguay Contra Libertad A las 9 Racing juega A las 5 de la tarde Como para ir Amenizando Y adelantando Un poco Cómo se viene La Copa Libertadores Pero para eso Para el debut De los equipos argentinos Falta Para empacharse De fútbol Bueno Nos despedimos Con un clásico Este De la música Este Río Platense La Cumparsita Digo Río Platense Porque el autor Gerardo Mato Rodríguez Era uruguayo ¿No? Claro señor Un trío de guitarras Pelusa Takunaú Pilín Maseis Mauro Cajiano Con esto Nos despedimos Hasta mañana Hasta mañana Marci Buena jornada Buena jornada Buena jornada Buena jornada Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video